Bueno chicos, últimos aves del año y aquí tenéis los tres primeros platos con los que me fui a buscar oro hoy os voy a enseñar la primera zona donde fui a buscar oro la primera zona donde encontré oro y un poquito os voy a contar la historia de por qué me fui a buscar oro y luego después cómo enganché al colega y a toda la gente que ha venido detrás hoy os voy a llevar al sitio donde empecé y voy a pasar por sitios por donde saqué buen oro por donde sacamos varias de las pepitas que alguna todavía pues está ahí guardada en ese botecillo de recuerdo venga, vámonos Abandonamos Alamanca y nos vamos a Navasfrías que es un pueblito que hay prácticamente pegando a Portugal ese fue el primer pueblo donde yo oí hablar de que en los ríos había oro y donde me picó el gusanillo ¿por qué me picó el gusanillo? pues porque yo fui a ver el pueblo yo oí que había oro pero una persona de allí del pueblo que tiene un bar allí me dijo, sí hombre mira y me enseñó esta pepita esta que estáis viendo ahí ¿qué pasa? que cuando te ponen en la mano una pepita de 20 gramos y tú has visto algún episodio de la fiebre del oro pues ya te has cogido la fiebre para toda la vida es vamos, obligatorio así que nada, ahora os enseño un poquito del pueblo os enseño la zona donde fui a buscar que en aquellos entonces fui con mi suegro bueno, yo fui un tiempo solo luego después engañé un poquito a mi mujer y luego después engañé a mi suegro y a mi cuñado que lo vieron muy duro porque claro es que solo encontramos a lo mejor algún micropunto algún puntinín chiquitín 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 muy poquita cosa ¿qué pasa? que claro tienes que tener la fiebre si no tienes la fiebre pues pronto flojas y luego después ya pues cuando ya di con 3 o 4 puntines se lo comenté a mi colega al cordero mediano que hoy se ha quedado dormido otra vez y me dijo venga, adiós, voy contigo y ya pues claro vimos solito y se enganchó igual que yo bueno, no tanto yo tengo más enganche pero bueno ahora os enseño un poquito del pueblo y os cuento donde fue la zona donde vi el primer puntillo bueno, vamos a ir directamente allí venga no me gusta nada y no me gusta nada y creo que RTP durante los últimos años ha afirmado una diferencia en un investimiento de ficción que espero que continúe en 2024 otro me diréis lo que está diciendo este de la radio porque yo no me entero bueno, pues este pueblito que vemos aquí adelante es Navas Frías fue el primer pueblo donde vinimos a buscar oro vamos, donde vine yo totalmente de rebote ni me imaginaba yo que fuese a a engancharme a este vicio pero bueno os voy a enseñar la zona donde el primer sitio donde fui a buscar oro el primer sitio donde encontré oro porque no es el mismo y luego después desde este pueblito nos vamos a desplazar a otro que ahí sí que dimos con buenas pepitillas de oro ahí ya fue cuando ya empezamos a ver oro de verdad así que nada os voy a enseñar de Navas Frías la zona donde donde empecé yo a buscar oro y por qué busqué oro que me lo pregunta mucha gente también a veces pues porque yo hacía unos años había abierto un taller de chapo de pintura y tenía un estrés y el estrés te genera el tener que desconectar de alguna manera porque si no al final pues estás todo el día de mala leche así directamente así que pues un día me vine a dar una vuelta por aquí a ver unas minas que hay de Wolframio cuadro que que fui a tomar una Coca-Cola al bar de un chico que que tiene aquí en Navas Frías y me enseñó la pepita y entonces ya dije yo pues para que quiero más y ya me vine me fui a Salamanca me fui a un bazar compré unos platos unos bueno unas bases de unos tiestos y para que me vine pues estuve como tres meses por aquí dándole y dándole hasta que di con un puntín alucinante pero bueno yo he oído de gente que se ha tirado años y nada mira ahora vamos a ir primero donde di con el primer punto de oro que está más cerquita este es el río estará dando un reflejo el sol alucinante pero bueno vamos primero a ver la zona donde di con el primer puntillo de oro y luego ya después vamos a a la zona donde empecé a buscar donde clave la pala por primera vez por así decir lo hace ya pues cerca de 10 años bueno chavales pues aquí exactamente aquí fue la primera zona donde donde yo encontré mi primer puntillo de oro además que no se me olvidará en la vida le di 10 vueltas hasta que dije oro o no es oro y si si era oro aquí exactamente aquí en lo que tengo aquí detrás mirad mirad y aquí todavía queda mucho resto de gente que han venido a hacer pozas y siguen viniendo se sigue buscando oro en este río mira aquí por ejemplo aquí hay una pocilla si os dais cuenta aquí este mordisquillo que tiene que tiene dado ahí al río es una pocilla y por ahí se ve la arena fina de que andan han estado bateando no veis aquí hay una pocilla aquí han hecho una pocilla y ahí han andado dándole pues aquí fue el primer sitio donde di yo con un puntín de oro que fue además en esta orilla de acá y fue mira os voy a decir el sitio exacto el sitio exacto me voy a poner las botas ahora y si puedo me he hecho una batea aquí es muy difícil dar con algo de oro es muy muy difícil pues yo fue aquí donde encontré el orito en este lateral fue en estos huequillos si no fue para aquí en esta piedra poco le faltó en esta orilla fue donde di yo con el oro en esta orilla aquí el problema que hay es que este río este río ha pasado muchísima gente por aquí y según tengo entendido hasta le metían dragas en aquellos entonces hablamos de hace muchos años es el río Águeda súper conocido en todos los lados por la gente del mundo del oro lo conoce todo el mundo y mirad como está de bonito está guapo el río ahora el agua de aquí está helada por algo se llama navas frías pero helada y cuando viene el río fuerte si os fijáis en los laterales está todo tumbado el río se multiplica por tres o sea de verlo así tres veces más para allá y por aquí muchas veces se desborda ahí está el albergue y hay un camping también ahí que no sé si estará abierto pero bueno voy a coger la batea y voy a echar una bateína por aquí por esta zona vamos a ello a ver si hay suerte y encontramos algún puntillo va a ser difícil ya os lo digo yo porque aquí aquí cuesta pero bueno difícil pero no imposible vamos a intentar abrir aquí en el hueco este entre las raíces no creo que salga nada pero lo vamos a grabar a la vez y si saliese vamos a devolver al río aquí lo que es mucha mica y a veces engaña pero bueno y pues claramente esto es navas frías y no hay nada de nada no hubo suerte no hubo suerte pero bueno vamos a echar voy a echar un par de bateas más y si salgo algún puntillo os lo enseño pues como era de esperar no he dado ni con un puntillo de oro ni un puntillo os voy a enseñar ahora lo que vine a ver yo aquella vez antes justamente de engancharme a la búsqueda de oro y ahora por el camino este que hemos pasado a la derecha después al volver os voy a enseñar la primera zona donde donde clavé la pala para buscar oro primero os voy a enseñar lo que son lo que ha sido el poblado el antiguo poblado minero y la zona de las minas bueno chicos pues aquí adelante donde apunta mi dedo más o menos ahí están las minas de Wolframio y luego aquí abajo también bastante lejos pues donde apunta mi dedo ahí está el arroyo Landrón que es otro arroyo que tuvo muchas labores mineras romanas y luego aquí en esta zona le han aquí había unas casitas de los mineros lo que pasa es que lo han restaurado y han hecho pues estas estas casas que cuando viene la gente a ver alguna excursión de las minas de oro o de las minas de Wolframio pues les enseñan también estas casitas que era donde antiguamente vivían los mineros en esta zona era donde vivían los mineros exactamente aquí ahí por aquí toda esta zona de lechos fue en la primera zona donde yo vine a buscar oro aquí fue la primera zona donde me di cuenta de que lo más importante para la búsqueda de oro es una palanca ¿por qué? porque yo vine con una paletina de jardinería y tres platos de los tiestos y me puse a buscar por aquí por las orillas sin saber lo que estaba buscando y cuando vi los lechos dije jobar en estas grietillas de aquí en estas grietas de por aquí es donde donde debería estar metido el oro a ver todos estos lechos ya están abiertos de más veces o sea no eran por ahí eran por aquí o sea están quitadas unas cuantas capas pero está claro que el lecho te adelanta tu trabajo ahí es donde más fácilmente en un río donde haya oro si hay lecho donde más fácilmente vas a dar con él os voy a enseñar los cantos que hay aquí en esta zona porque aquí esto es una pasada ya veréis que material tiene este río como para cualquier persona que venga a buscar oro aquí que entienda un poco y lo vea va a decir madre mía que pasada fijaros que lechos con mucha hay mucha mineralización está todo muy oxidado el lecho está oxidadísimo cuarzos hay pero para aburrir es una zona que está llena de cuarzo totalmente llena muchísimos cuarzos y aparte mirar que bobos mirar que pasada de bolos de granito que pasa que este río engaña mucho porque hay mucho granito y hay mucha mica mirar que cuarto la mica te engaña un montón o sea te crees que es oro pero no es oro mirar como es el material fijaros tiene todas las papeletas para ser un río aurífero y por eso los romanos lo sabían y vinieron y lo limpiaron entero y no nos dejaron más que algún puntillo por ahí escapado este es el arroyo landrón se llama está al lado de navas frías y también es aurífero como se dio ahí arriba hay unas canaletas romanas por fuera del río que era por donde bajaban ellos el agua con todos los sedimentos donde llevaban el oro y nada más nos vamos para cebo pues este es otro pueblito en el que hemos estado viniendo durante por lo menos un par de años un par de años viniendo y sacando buen oro lo que pasa es que aquí el oro está por zonas y la zona buena que encontramos pues la agotamos como es de ley no queda otra y ahora voy a bajar al río os voy a enseñar la zona donde el primer sitio donde sacamos las primeras pepitillas que fue exactamente aquí en este pueblito y luego después nos vamos a mover hasta Hoyos que es un pueblo que está muy cercano y también hicimos otro taller de bateo con Íñigo y también dimos con buen oro y os voy a enseñar la zona también como siempre pues los caminos están curtidos bueno, bueno, bueno a vivir pobrecita la cámara bueno pues esta es la siguiente parada en la cual en la zona donde pues fueron las primeras sorpresas que pillamos las primeras pepitillas esto era un molino y aquí está el río que nos dio pues un montón de alegrías esto sí que fue una pasada esta zona ha sido una pasada para nosotros aquí hay un puente precioso ahí abajo no sé si lo veis ahora me arrimo y os lo enseño pero bueno mirad el río y ahora os llevo a la zona donde donde sacamos nuestra primera pepitilla que fue pues unas semanas después de haber hecho un taller de bateo con Íñigo mirad que puente más bonito es una pasada de sitio y esa puerta que tiene ahí es por si alguna viene muy fuerte el agua que pase por ahí y nosotros lo hemos visto por ahí en el agua o sea que imaginaros como viene este río cuando viene con ganas venga vamos a la zona voy a coger las cosas y vamos a la zona donde donde sacamos el lorito bueno pues aquí ya me llevo la pala me llevo el botecito del oro que aquí a lo mejor es posible que sí que enganchemos algún puntillo y ahora voy a tirar por este camino para adelante y cuando lleguemos a la zona os la enseño bueno al final más o menos he cogido con una mano todos los zaleos y quería enseñaros el túnel que nos ha hecho aquí la naturaleza por el cual tenemos que pasar para llegar a la zona del orijo uy he perdido la batea fijaros por donde tengo que pasar vamos al río que lo tenemos ahí abajo ahí está aquí exactamente aquí donde estoy yo pisando ahora mismo si no fue esta línea de aquí pues fue una línea de aquí fue el primer sitio donde hicimos el taller de bateo con Íñigo donde encontramos el lecho y buscando en las grietas del lecho sacamos la primera pepitilla de oro que tenemos nosotros luego después con el tiempo pues seguimos toda la línea para allá y limpiamos toda esta zona o sea esta zona fue alucinante la de oro que salió incluso aquí atrás hubo un chico de aquí del pueblo que encontró mira todavía se ven muchos agujeros de gente que ha venido a buscar mirar como se ven las grietas limpias aquí en esta zona de aquí por aquí más o menos no nos dijeron exactamente pero creo que fue por aquí por aquí encontraron una pepita de un gramo con cuatro aquí en esta zona lo que no sabemos fijo si se sacó con la batea o con un detector porque esa persona utilizaba también detectores de metales y nada más voy a echar un ratillo por aquí voy a buscar una grietilla fácil que esto está súper súper rebuscado y a ver si soy capaz de dar con algún puntillo y luego ya después nos movemos hasta hasta Hoyos que es un pueblito que está aquí al lado está como a 10 kilómetros no llegará 5 o 6 kilómetros por ahí y también también echamos muy buenos ratos por allí pero bueno antes voy a voy a hacer unas bateas por aquí a ver qué encuentro qué pasada de sitio yo sé que esto está todo muy 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 rebuscado que está buscado rebuscado requete buscado y ya es muy difícil dar con nada hay que buscar zonas muy 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 complicadas y aquí por ejemplo yo siempre he recordado que estos pedruscos siempre estaban aquí y yo quiero pensar que aquí debajo de estos pedruscos pues por ejemplo ahí en esa grietilla o por aquí no se han dado tanto como en otras zonas voy a intentar que no creo que lo logre pero bueno voy a intentar mover esta a ver si la pudiera mover para quitar un trocito de esa grieta limpiar esa o si encontráis alguna por ahí voy a intentarlo si lo logro pues os enseño el sitio si no pues voy a buscar otra zona venga vamos a ver si de suerte yo creo que si la puedo mover lo que no sé es si se me caerá justamente donde no quiero que se caiga pero moverla seguro que sí y esto que me caigo yo tengo que intentar arrastrarla para abajo moverla la muevo moverla la muevo pero arrastrarla ya no lo sé ya va a ser más difícil vamos a probar por este otro bueno pues bajar va bajando lo que pasa es que cuanto caiga para abajo ya se queda ahí o sea que donde caiga que yo ya no la voy a poder mover más voy a poner a este lado porque va a caer de ese lado pero bueno con ese poquito que la he movido me vale para lo que yo quiero hacer a ver si hubiera suerte y puedo esta grietita de aquí esa grietilla que a lo mejor ya la han limpiado no se imaginan pues esa seguramente en cuanto le metan la palanquilla por este lado y apalanca un poco se abra y a ver si hay suerte y por esa grietilla pues ha colado algo y si no pues ya limpiamos un poquito por aquí venga vamos a darle a ver bueno pues después de un rato no he logrado abrir esta pero bueno he abierto aquí arriba esta y a ver si en estos huequillos de aquí hay enfrente que también he abierto otra que quita esas piedrillas a ver si no saliese algo vamos a empezar por la que yo creo que sería peor que es esta porque es todo tierra vegetal y seguramente sea peor que esta otra esa seguramente sea mejor vamos a empezar por esta vamos a empezar por la que yo no he visto nada de nada mucha mica eso sí porque aquí hay mucha mica pero pero ahorita no he visto nada y no primera batea nada de nada ni un micropuntillo venga vamos a por la segunda venga vamos a por este de este lado que me gustó me gustó algo más porque por lo menos sí que salió algo de tierra vegetal uy de tierra de río para aquí o sea que puede ser que se haya escapado mira a ver si ahí se ve otro tipo de tierra como más blanca que no es solo tierra vegetal vamos a ir me ha parecido ver algún micropuntillo pero puede ser mica porque aquí hay mucha también vamos a ver que la batea lo canta rápido sí, sí, sí aquí hay algún uno por lo menos y creo que dos pero no, bueno no lo vais a apreciar seguro pero bueno ahí lo tenéis el que se queda solo a ver si puedo ahí con el sol se viese ahí lo tenéis eso es un micropuntillo eso que brilla a ver si con el agua lo veis mejor eso es un micropuntillo venga voy a ponerlo aquí un poquito a la sombra y lo vemos esta zona es muy dura muy dura muy dura ahí estamos mirad eso es un micropuntillo de oro ahí está bueno pues con un micropuntillo voy a echar un par de bateas más así por si acaso pero si no me voy a coger comida y me muevo hasta hoyos pues ya hemos cogido la comidita muy importante cuando se va al campo llevar siempre comida a poder ser embutido y galguerías venga voy a prepararme un bocata y seguimos por la ruta un poco más y nos metemos en el río bueno chavales pues esto es hoyos que están un poquito más adelante las piscinas naturales que ahora os enseñaré aquí tenéis un chiringuito bien grande también para si queréis venir en verano a tomar algo está súper bien la zona es muy bonita pero bueno lo que nos interesa a nosotros es este río este río y un poquito más arriba que es donde vamos a ir que es en el sitio donde donde nosotros hicimos la segunda el segundo taller de bateo con Íñigo mismamente bueno el taller nos lo dio debajo del del tejado de la del chiringuito allí nos estuvo explicando todo y luego subimos río arriba y allí hubo dos o tres chavalitos que sacaron tres o cuatro chapitas guapas y qué pasó pues que pues nos dio la fiebre vinimos por aquí y le pegamos la limpieza venga voy a acercarme hasta allá hasta la zona donde vamos a probar y os enseño batea, pala y palanca vamos a echar otro ratito al río aquí en veranito está guay abren el restaurante ponen un montón de terraza por aquí es una pasada está muy bonito la zona es preciosa esta fue pues yo creo que fue la segunda zona en la que después de dar una clase de un taller de bateo aquí con Íñigo en esta zona que nos lo dio pues nos fuimos al río por ahí para arriba y sí que vinimos con buen horito y éramos principiantes la mayoría es un río súper bonito sé que están de obras por aquí por la piscina porque estuve hace un tiempo y mira también están reformando el chiringuito creo que la han hecho aquí la han ampliado un poco pero bueno voy a intentar subir por el río para arriba y os enseño la zona donde dimos con el lorito aquí estamos ya esta fue la zona donde dimos con nuestros primeras también las primeras chapitas de oro siempre siempre zonas de lecho por donde es más fácil que haya enganches pero bueno vamos a buscar por aquí voy a buscar alguna grietilla a ver si quedo por aquí alguna libre de los corderos y a darle a ver si somos capaces de encontrar algo de ahorita haré un par de bateas o tres y si doy con algo seguimos y si no pues nos cambiamos de zona aquí está la zona que he elegido le echo voy a intentar abrir esta grietilla que posiblemente tenga huequito y si pudiera intentaría abrir esta que va a ser más complicada pero bueno vamos a hacer el ratillo por aquí y a ver si sale algo bueno pues esta se ha abierto fácilmente y ahora la tierrilla las raicillas estas que quedan para aquí pues todo esto es lo que vamos a batear y ahora si vemos que sale suelto también al lado abrimos un poco más de hueco siempre y cuando se abran fácilmente que no haya que que no haya que romper a ver si esto prácticamente con rasparle así se descascarilla vamos a ver poquita tierra he cogido pero bueno hoy se trata de de echar el ratillo pues no hay nada si, 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 si un micropuntillo que no lo vais a llegar a ver pero ahí está ahí al lado del que brilla tanto el que brilla tanto es es mica el que no brilla que está ahí en el medio ese es oro pues ahora que ya os he enseñado las zonas donde hemos estado buscando oro que las hemos dejado requete limpias me voy a buscar oro de verdad ahora me voy a sacar oro y ahora ya no os digo donde voy pero estoy por la zona ahora ya el que quiera que investigue como nosotros hemos hecho y como hace todo el mundo hay que investigar pero no te lo pueden dar tan bien hecho como para que te digan el sitio exactamente donde está el oro venga me voy y ya en la siguiente zona os enseño lo que lo que sale dejamos de zonas limpias y nos vamos a una zona sin terminar venga esta es otra zona en la que estuvimos muchos años justamente ahí delante donde se ve la pequeña cataratilla ahí exactamente hicimos nosotros una poza hace muchos años aquí venía mucha gente es más todavía en algún lateral se ve alguna poza y aquí justamente debajo del puente donde estoy yo subido esto fue una piscina natural entera entera aquí vino mucha gente durante mucho tiempo salió mucho oro se vieron varios vídeos también por youtube un río muy bonito muy muy bonito y muy agradecido y vamos a echar para aquí otro ratillo bueno pues como siempre hemos terminado en la zona donde más alegría nos hemos llevado este río sí que nos ha dado bien de oro no sé qué le pasa a la cámara que está apagándose y encendiéndose pero bueno vamos a echar el rato por aquí a ver si hay suerte y damos con algo gordito no sé yo si esta cámara no morirá hoy fijaros en el material que sale aquí tengo una pinta eh la cámara hoy nos va a dar guerra pero bueno voy a batear esto y a ver si hay suerte y sale algún puntillo por ahí por lo menos uno ya he visto ahí tengo otro o sea que dos dos mínimo a ver si hay suerte y no se me pone la cámara un poco goba porque lleva ya yo creo que ya se ha aburrido hoy a ver si por lo menos me deja grabar tres o cuatro batallas aquí buenas si no tengo que ir a buscar el móvil mirad aquí si esto ya lo conocemos nosotros y aquí ya si hay horito mirad lo que aparece por ahí no es que sea mucho 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 pero fijaros ya ahora ya si ahí lo tenéis un puntillo de un milímetro milímetro y algo y otros tres que hay ahí también de un milímetro por ahí andarán bueno pues esto es la segunda batea que he hecho ya he visto para allá un puntillo chiquitito no hay gran cosa pero bueno por lo menos se van viendo vamos a ver uno por lo menos ahí están bueno poquita cosa pero ahí están segunda batea uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve puntillos venga seguimos pues he hecho aquí una batalla ahí justamente me han salido tres puntines y he abierto aquí otro huequito igual y yo creo que todavía me puede salir algún puntillo más aquí exactamente he roto todas estas piedritas y yo creo que podría salir algún puntín si ha salido ahí posiblemente aquí también nos ha algo más a ver si llevo hasta abajo y seguramente abajo sea donde mejor no sale muy grande no ha salido muy grande han sido tres puntines pequeñitos de un milímetro o así pero bueno al ser tres pues hay que picar tendré como 50 o 60 vídeos he metido una tarjeta de 36 gigas y me marcaba ya que no tenía casi espacio o sea que imaginaros el trabajo de todo he visto un puntillo que tengo que hacer si hay visto un puntillo en el lateral y dos, 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 dos ya sí, ahora sí ahí tenemos uno y ahí al lado tenemos otro y eso ya más grandecillo ya ya tiene más de un milímetro a ver si hubiera suerte y aunque sea la última batea pudiéramos ver algo bonito hombre es muy arriba donde estoy buscando pero bueno nunca se sabe ahí veo una rayina ahí ya veo otro puntillo va a ser buena va a ser buena va a ser buena porque he visto tres ya por lo menos cinco o seis seguramente haya venga a ver si hubiera suerte y hubiera alguna grandecilla no voy a ir venga hombre danos una alegría ya de última hora ahí está el puntillo más grande que había visto sí, sí para irme otro ole, ole, ole sí, sí va a ser buena va a ser muy buena fijaros el cacho agujerino que he hecho de nada ahora le damos otro repaso y mirar todo el oro que ha salido ahí y a alguna se le ve un poquitito de cuerpecillo venga vamos a hacer otra última batea del día y me salen seis o siete puntines ahora tengo que continuar le tengo que dar otro viaje a ver a ver si hubiera suerte y si abriese algún huequillo más por aquí y saliese algo más hombre aquí por estos lechos me da miedo que ya no bueno ahí a lo mejor un poquito más saldo esto sí puede haber dos o tres vamos puede o cincuenta pero que puedo haber visto mira ahí se ve uno pero grande no he visto nada ahí aparecen esto es lo que hay por ahí todavía aparecen otros poquitos bueno pues este ha sido el orito que hemos encontrado al final aquí en esta zona siempre sale algo pero bueno para estar yo solito y haber estado un par de horas aquí no creo que haya llegado a estar más todavía se ve un poquito de oro todo muy finito pero bueno ahí está ahí está el orito fijaros que cambio en una zona que es productiva dos horas y una zona que no es productiva los cuatro micropuntos de arriba o que ya hemos limpiado bueno pues nada con esto me despido hasta el año que viene y lo dicho una feliz salida de año una buena entrada de año nuevo y a por otro año más y nos vemos por el río y nos vemos